Hola Androtalkers, bienvenidos al análisis a fondo del LG G2. Como sabéis en el anterior vídeo os hicimos un repaso con el unboxing y toma de contacto con el nuevo buque insignia de la casa LG. Y en esta ocasión pues lo que os traemos es un análisis a fondo. Revisaremos pues bueno todas sus características a nivel de interface gráfico y de funcionamiento del dispositivo. Analizaremos también un poco sus prestaciones a nivel gráfico. Y después pasaremos a un análisis a fondo de las novedades y sobre todo principales características que lo distinguen de otros terminales de la competencia. Teniendo siempre como base unas características de hardware similares. Pues en este caso tendríamos por ejemplo como terminales como el Galaxy S4 o el Note 3. Comenzamos con el repaso exterior del G2. Como veis, bueno estamos en la pantalla de desbloqueo del terminal. Y bueno, deciros que el dispositivo se comporta de una manera más que aceptable. En muy cortas ocasiones hemos visto algún tipo de lag o algún pequeño tirón en cuanto a su funcionamiento y a su user interface o interface de usuario. Bueno, pues aquí veis como se desplazan las pantallas que con bastante fluidez. Disponemos de diferentes formatos de animación y obviamente pues bastantes fondos y efectos que podremos aplicarle. Pero bueno, eso ya queda un poco más a vuestra elección. Comentaros que eso, que el dispositivo pues se ha comportado bastante bien. A nivel de uso diario, pues bueno, la gestión de iconos y carpetas es bastante sencilla. Nos permite tener como veis en la barra inferior bastantes accesos directos incluidos carpetas como veis. O aplicaciones directamente. Para generarlas es muy sencillo, como siempre y muy intuitivo. Podremos arrastrar y soltar donde queramos el objeto o el icono que queramos arrastrar. Ahora mismo, bueno, pues tenemos la barra llena. Pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, el crear una carpeta no es como en otros user interface que deberemos definir primero que la carpeta y luego añadir el icono. En este caso, solo nos bastaría por ejemplo con arrastrar un icono sobre otro y automáticamente nos creará una carpeta. Como veis aquí, aceptemos la carpeta. Además, bueno, pues hay opciones de retoque de la carpeta. Le podemos cambiar los fondos de ella, el nombre que queremos asignarle y bueno, pues para que sea un poquito más cómodo trabajar con ellas. Por lo demás, bueno, pues viene con ciertas widgets o utilidades. Una bastante interesante que suelen llevar últimamente a los LG es una de gestión de la RAM. Que nos permitirá, pues bueno, cuando vemos que el dispositivo anda algo escaso de memoria, pues liberará la memoria de la caché. Por lo demás, pues bueno, tenemos los típicos accesos a todas las aplicaciones instaladas y luego dentro de los menús, pues tenemos lo que es toda la configuración para los iconos o bien para la propia gestión de los widgets, del tema, la pantalla de inicio, la pantalla de desbloqueo o hacer ya directamente a lo que es la configuración del dispositivo. Que bueno, en este caso pues viene separada por diferentes categorías, en este caso sería todo el tema de conectividad con redes, el área de sonido que nos permitiría, bueno, pues las diferentes melodías, los tonos, los modos, como queremos que vibre, la parte de cada pantalla, pantalla de inicio, efectos de brillo, bueno, como veis bastantes opciones, Smart Video, los tamaños de fuente y demás. Y luego ya estaría la parte general donde estarían el resto de configuraciones. A destacar por ejemplo la parte de la gestión de la batería, que además de, bueno, pues darnos si está cargando y el tiempo que nos queda de gestión de la misma, podemos ver un histórico del consumo de la misma con un scroll. Como veis, podemos ver cómo ha ido consumiendo, el tipo de carga, el tipo de standby a lo largo de las horas. Aprovechando que estamos ya en la parte de la batería, pues también comentaros que el LG, pues ha sido la verdad, uno de los primeros terminales que, para el uso diario que estamos acostumbrados a tener, yo en este caso que, pues tiramos bastante de móvil, todo el rato actualizando redes, Twitter y demás, pues ha aguantado más de un día, más de un día de funcionamiento. Con lo cual, pues estoy más que contento. Recordaros que tiene una batería de 3000 mAh. En la parte del área de notificaciones, en el G2, podemos encontrar, digamos, diferentes secciones. En una tenemos, digamos, los accesos directos a diferentes configuraciones del dispositivo, que son como activar o desactivar el Wi-Fi, Bluetooth, el sonido, como veis, bueno, sincronización de datos, GPS, el modo de ahorrar energía, en el caso de Miracast, si tuviésemos una televisión compatible de activarlo, o el modo avión, directamente sin tener que irnos a la configuración del dispositivo. Inmediatamente debajo tenemos lo que son las aplicaciones Q-Slide, que se llaman, que nos permiten, para que os hagáis una idea, una especie multitarea en el dispositivo, sobre todo con una especie de multiventana. Tenemos, por ejemplo, el reproductor de vídeo, internet, teléfono, mensajes, el calendario, la aplicación de correo, la aplicación de notas, un gestor de archivos, calculadora o voicemail, que es una especie de aplicación tipo, bueno, pues se podría asemejar a S-Boys de Samsung o Siri en el caso de Apple. Por ahora es una versión experimental y en principio no está en castellano, es todo en inglés. La ventaja de estas aplicaciones es que nos permitirán ejecutarlas en ventana. En el caso, por ejemplo, del navegador, pues si lo elegimos, nos aparece en ventana, si queremos lo podemos maximizar, como cualquier otro, como veis aquí, pero la ventaja es que lo podemos cambiar de tamaño, aquí lo tenéis, podemos desplazarlo por la pantalla, e incluso podemos hacerlo semi-transparente, podemos gestionar que sea transparente. A partir de este momento el navegador es independiente de la pantalla y ahora, como veis, aunque restaremos el dedo, no estamos afectando nada en la navegación, salvo si lo cogemos por la parte superior, que es la de la ventana. Lo podemos colocar en cualquier zona de la pantalla, como veis, podemos incluso hacerlo totalmente que no se vea, con la transparencia al máximo, o podemos ponerlo opaco. En este momento también lo que podemos hacer es redimensionar la ventana, como veis, y pues lo podemos tener aquí. Podemos lanzar otras aplicaciones, por ejemplo, el reproductor de vídeo, que podríamos hacer lo mismo, teníamos esto aquí, y el productor de vídeo, también lo podemos maximizar, y lo tenemos ahí, vamos a darle a esto, y aquí lo tenemos, vamos a bajar un poco el volumen, volvemos a darle, y podemos volverlo a colocar en ventana. Todas estas aplicaciones que hemos visto aquí, podrán funcionar con este sistema, con lo cual, pues bueno, pues nos permitirán hacer otras cosas en nuestras labores diarias, a la vez que estamos o reproduciendo una canción, reproduciendo un vídeo musical, o viendo una película, y con otras aplicaciones, incluso, pues podemos estar viendo a la televisión, como os enseñaremos un poquito más adelante. Luego, además, pues bueno, tenemos acceso al brillo de la pantalla, e incluso subir el volumen. También podemos hacer directamente a la configuración del dispositivo, a los ajustes, y obviamente, pues tendríamos acceso también a las notificaciones, en el caso de estar disponibles. Como ya hemos hablado un poquito del tema de multitarea, pues también, por ejemplo, como os hemos comentado, en aplicaciones tipo vídeo, pues una posibilidad que tenemos es, a la vez que estamos trabajando, reproducir un programa de televisión. Por ejemplo, nosotros hemos probado con la aplicación TV Directo, online, entonces podemos elegir un canal, tiene un poquito de publicidad, pero bueno, es gratuita, con lo cual, y funciona bastante bien. Seleccionaremos el reproductor externo, no el de la aplicación, sino, con esto cogeríamos el reproductor del teléfono, podríamos ponerlo en ventana, como veis, por ejemplo, y ya la podemos redimensionar, aquí la tenéis, y mientras tanto, nosotros podemos seguir trabajando con otras aplicaciones, por ejemplo, en el caso de, si leemos Twitter, por ejemplo, pues podemos dejar aquí nuestra ventana, y nosotros, mientras tanto, ver nuestros Twitter. Es cómodo, ¿verdad? Vamos a ver, si nuestro base por lo que sea, tenemos aquí, incluso podríamos ver el navegador, como hemos dicho, pero bueno, es una aplicación que nos ha gustado en ese sentido, el poder utilizar, por ejemplo, esta aplicación para ver la televisión, las noticias, lo que queramos, en segundo plano, mientras estamos haciendo otra cosa, navegar, o bueno, pues leer, seguir nuestras redes sociales. Luego la podemos cerrar y ya estaríamos fuera. Novedades que nos aporta, por ejemplo, el nuevo G2, respecto a otros terminales, o incluso de la competencia. LG, pues ha hecho énfasis en la multitarea, por ejemplo, y tenemos la facilidad del uso, para que se adapte a nuestras necesidades. Entonces, por un lado tenemos la aplicación de mando a distancia, para control remoto de dispositivos, que tenemos aquí un sensor de infrarojos, no sé si lo distinguiréis bien, y nos permitirá conectarlo a aparatos domésticos que tengamos, un reproductor de vídeo, un DVD, la televisión incluso, lo que queráis. Entonces, aquí está, se nos ha escapado. Con esta aplicación podemos definir diferentes localizaciones, en función de la localización, los aparatos que tenemos en él. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos instalado una televisión, tenemos el dispositivo del Digital Plus, para manejarlo en remoto, y también tenemos el equipo de audio-vídeo, el equipo de música. Con los botones distintos podemos accederlo, apagarlo, no tiene todas las funciones, pero sí dispone de bastante soporte. La manera de hacerlos funcionar es bastante sencilla. Elegimos un modelo, o por marca, y a partir de ahí nos será una pregunta. Ponerlo en marcha, le damos a un botón, si nos responde, le decimos que sí, si nos responde, buscará otro modelo, y así hasta que acierte con el que estamos trabajando. La verdad es que funciona bastante bien. Nosotros hemos puesto tres, ya hemos comentado, el iPlus, el Digital Plus, tenemos la televisión, una Samsung, y el audio-vídeo de la casa. Otra función nueva que tenemos en el G2, es, aparte de lo que hemos visto de la multitarea en ventana o multiventana, es la función de pasar aplicaciones a segundo plano. Y la mejor opción es que lo veáis. En este caso vamos a abrir, por ejemplo, Hotsuite, que es la aplicación con la que gestionamos Twitter, y por ejemplo, tenemos aquí, abrimos nuestro timeline. En el caso de querer pasarla a segundo plano, lo único que tenemos que hacer es con tres dedos a la vez, hacer un scroll en pantalla, y automáticamente se quedará en segundo plano. No sé si lo estáis viendo aquí, pero sale este simbolito que hay aquí, y nos dice que tenemos una aplicación en segundo plano. Ahora, podríamos abrir otra aplicación, por ejemplo, el correo Google Play, en este caso, podemos abrir Google Play, y haremos lo mismo. Podríamos darle con tres dedos, y automáticamente la tenemos, como veis, aquí en el simbolito este, en el icono de la barra de notificaciones, tenemos dos aplicaciones, que aparecen también como Quiz Light, que están ahí guardadas, y podríamos seguir trabajando. En el caso de querer recuperar cualquiera de ellas, lo único que tenemos que hacer otra vez con tres dedos, desplegar, y como veis, nos aparecen las aplicaciones. ¿Qué queremos elegir Hotsuite? Pinchamos sobre ella, y automáticamente aparece aplicación. En la barra de notificaciones, vemos que todavía tenemos una aplicación, en background, que sería en este caso, pues la de Google Play. Podríamos enviarla otra vez al segundo plano, Hotsuite, y podríamos seguir trabajando. Es algo similar a la barra del histórico de aplicaciones, que tiene Android por defecto, pero bueno, de esta manera, nos aseguramos de que está en el estado en el que la dejamos. Podemos cerrarla cuando queramos, con la X que lleva incorporada en la esquina superior derecha. Continuamos dándole un repaso a las funcionalidades del Hotsuite. Otra novedad que ha añadido LG en el dispositivo, aparte del botón trasero, que bueno, ya lo enseñaremos ahora un poquito más adelante, es el Knock On y la misma función Out, que nos permite encender o apagar el dispositivo o el teléfono, sin tener que usar los botones físicos, sino que con darle un sencillo, un par de toques a la pantalla, lo harían. En el caso del apagado, con darle en un área donde no haya iconos, y en el caso del encendido, pues en cualquier zona de la pantalla. Por ejemplo, que queremos apagar el dispositivo sin darle al botón de encendido, con dar dos toques, por ejemplo, aquí en la barra de notificaciones, como veis, se ha apagado. Imaginad, por ejemplo, que tenemos, bueno, pues queremos ver cualquier hora, o vemos que el LED de notificaciones se nos ha encendido, porque ha llegado un correo o cualquier cosa, con dar los toques en la pantalla, automáticamente, como veis, se nos enciende el terminal. Haceremos a él, y podríamos seguir trabajando. ¿Qué queremos volver a apagarlo? Pues sencillamente lo mismo de antes, tocamos en cualquier zona de la pantalla, que no tenga iconos, y se apagaría. Lo mismo pasaría en la barra de notificaciones, o sea, en lo que es en la pantalla de bloqueo del terminal. Como veis, es bastante sencillo, y no debemos de estar buscando los botones físicos del terminal para encenderlo. A nosotros, personalmente, es una de las funciones que más nos ha gustado, como novedad, en el G2. Y bueno, como hemos hablado del botón trasero, pues, qué mejor que ver cómo lo tenemos aquí. Aquí tenéis el G2 por la parte posterior, y bueno, pues como sabéis que llamó en su momento la atención, pues, tenemos por un lado el objetivo de la cámara, el flash, inmediatamente debajo, tres botones, botón arriba, como lo veis, botón abajo, y el central, que hacen inicialmente las mismas funciones, que haría, pues, el botón de cualquier teléfono, de subir, bajar volumen, y encender o apagar. En este caso, como encima, tenemos la ventaja de poderlo encender y apagar, a través de los doble toques de la pantalla, pues, en muchas ocasiones, ni siquiera lo necesitaremos. Aparte, pues bueno, podemos utilizar también este botón, para zoom, o para disparar la cámara del teléfono. En ciertas ocasiones, pues, es bastante útil. Podemos continuar con el repaso de especificaciones, o prestaciones del G2, por ejemplo, con el tema de la cámara. Aunque, para eso os hemos preparado, algunas imágenes, y un pequeño vídeo, que hemos tomado en la calle, para que veáis. Una de las cosas también interesantes del G2, es su soporte de, tanto de captura de imágenes, con su sistema de estabilización de imagen óptica, que hará que no nos vibre la pantalla, y luego funcionalidades añadidas. Por ejemplo, tenemos, podemos elegir diferentes efectos, y filtros de pantalla, bueno, pues, la cámara doble, que es algo parecida a lo que sacó Samsung, que nos permite, a la vez que tomamos una imagen, pues, en un pequeño marquito, ver lo que muestra la cámara frontal del dispositivo. Bueno, pues, el disparo retocado, que lo que hace es, adornar mucho la imagen, el disparo en ráfaga, el panorama, que es la típica imagen panorámica, que ya tenía Android de por sí, perdón, esta sería la panorámica VR, que es el disparo, digamos, en 360, que trae Android por defecto, en Jelly Bean, y panorama, pues, la panorámica de toda la vida. El tono dinámico, o HDR, que nos permitirá, bueno, pues, en situaciones difíciles de luz, o contraluz, sacar un mayor detalle. Tomar foto y borrar, pues, lo que hará es que si algún elemento de la captura que estamos haciendo se mueve, nos permitirá eliminarla. También tenemos un par de ejemplos en las fotos que os añadiremos en el reportaje, en el que, bueno, pues, tomamos en una rotonda, pasamos un coche por detrás, y, pues, automáticamente pudimos eliminar el coche, y salió la rotonda perfectamente, sin objetos de abajo. Tenemos, bueno, un disparo automático, el disparo reactivo, que lo que nos hará es tomar 5 segundos antes del disparo anterior. En el caso del vídeo, pues, tenemos también algunas funciones también añadidas. Por ejemplo, zoom de seguimiento, muy interesante, que ahora pasaremos, grabación dual, que es similar al de las imágenes, pero en un vídeo. Efectos en vivo, bueno, pues, son diferentes lentes que nos harán que las caras se encojan, se reduzcan, y bueno, pasamos, por ejemplo, al zoom de seguimiento. El zoom de seguimiento es una autoridad bastante, bastante interesante, y es que, nos ampliará una zona de la pantalla, como veis, que nosotros podemos elegir. Pero no solo es eso, sino si, además nosotros fijamos, eh, la captura en una zona determinada, por ejemplo, aquí, vamos a, vamos a mover la pantalla primero, veis como veis, aquí tenemos el zoom de seguimiento. Pues, si nosotros fijamos aquí, por ejemplo, el zoom aquí, si nosotros movemos, como veis, la cámara, el zoom seguirá fijo en esa zona. A veces pega un salto, aquí es más difícil, porque tiene muchas líneas el bambú este, entonces no es capaz de fijarlo. Pero, por ejemplo, en el aire, podemos, al aire libre, podemos fijar, pues a una persona, un amigo, un familiar, nuestro hijo, y mientras seguimos la cámara grabando, zonas aledañas, mientras esté dentro del foco, automáticamente la lupa, lo irá, lo irá siguiendo. Tenemos también un vídeo grabado, en, en la calle, donde podéis ver con más, más facilidad este, este sistema, pero la verdad es que es bastante, bastante interesante. como veis, el eje ha puesto énfasis en, en facilitarnos, bastante, pues labores diarias. De todas formas, como muchas veces están funcionalidades, no bien explicadas en los manuales, y, bueno, pues también nos puede costar un poquito, el poderlas coger a la primera, el eje, ha añadido una serie de tutoriales, en el, en el propio teléfono, que nos explicarán bastante bien, y a modo de, con vídeos, y con, diferentes, eh, diapositivas, como utilizar estas funciones avanzadas. Por ejemplo, tenemos la parte del modo invitado, que nos permite, nos, esta función, aunque no la hemos explicado, lo que nos permitiría hacer es, mediante un sencillo bloqueo de pantalla, es, permitir que otra persona, amiga nuestra, o que nosotros queramos, use el teléfono, pero sin acceder a nuestros datos, es un modo invitado, para que, bueno, pues si alguien quiere, realizar una llamada, navegar por internet, no interfiera, en nuestros, en nuestros, datos privados. Por ejemplo, pues le pasan el clip tray, que es un portapapeles, que admitiría hasta 20 elementos, zoom de audio, es una función, que mientras estamos grabando, eh, un evento, cualquier acción, y que tenga sonido, mediante, el enfoque en pantalla, hará que digamos, la capacidad de nitidez, de capturar el audio, en esa zona, sea mayor, que en, en otras del, del video, es como enfocar el micrófono, del teléfono, hacia esa zona en cuestión, bueno, pues aquí luego nos habla, de las funciones, de tomar una fotografía, y borrar, la aplicación de control remoto, Q-Slide, el fondo de seguimiento, del que ya os hemos mencionado antes, el modo de sistema, eh, estabilización de imagen, y diferentes, formatos de enfoque, Smart Share, para, eh, compartir la conexión, con otros dispositivos, o la aplicación, LifeSquare, que nos permite, eh, llevar un histórico, de nuestras actividades, cotidianas, en, con el, con el terminal, luego también nos quedaría, un poco la parte de, de prestaciones, que ya os hemos comentado, y bueno, pues por un lado, recordaros que este dispositivo ya, al llevar un procesador Qualcomm, soporta, redes, LTE o 4G, con lo cual, si estáis en una ciudad española, que tenga soporte para, para estas redes, pues podréis conseguir, velocidades muy altas de, de transferencia, por ejemplo, aunque nosotros, en la zona en la que estamos, no siempre hemos tenido, eh, la mejor de las coberturas, pero, eh, hemos hecho algunas pruebas, y la verdad es que, bueno, pues entre 37, 40, o incluso casi 50 MB por segundo, respecto a lo mejor, los 12, 15 a veces, que nos dan, las, las redes, tradicionales, 3G, o, HDSPA, o, como la queréis comentar, pero bueno, en este caso, en esta prueba, pues teníamos 37,8 de subida, o sea, perdón, de bajada, y 28, 21 de subida, y el pin, pues suena de 33 milisegundos, tenemos por ejemplo, también la parte de prestaciones de benchmark, que siempre es interesante que os hagáis una idea, y en este caso, el terminal, pues nos dio 31,864, siempre puede variar, si tenemos aplicaciones ya instaladas, y están corriendo servicios en segundo plano, pues quizás puede ir un poquito más lento, pero bueno, la verdad es que, el valor arrojado del dispositivo, es bastante, bastante bueno, pues por compararlo, por ejemplo, pues tenemos, lo tenemos similar al Galaxy Note 3, o por encima del Galaxy S4, la verdad es que, como os hemos comentado antes, funciona muy requete bien, no se atasca nada, tiene 2 GB de RAM, pero, pero, en ningún momento hemos echado de menos, más memoria, y la verdad es que nos ha dejado bastante, bastante, contentos, todo esto unido, a la parte que os hemos dicho antes, de la autonomía, pues hacen de él, muy buen terminal, la pantalla responde perfectamente, en unos colores muy nítidos, y como sabéis, pues es Full HD, o 1080p, la resolución es buenísima, en el apartado de prestaciones en juegos, pues como podéis imaginar, en este terminal, pues va de maravilla, tenemos por ejemplo aquí, el, el Real Racing 3, vamos a, estamos aquí con la parte de, de juego en red, de Play Games, porque como sabéis, ya lleva incorporada toda la parte de, de juegos en grupo de, de Google, entonces podremos, eh, desbloquear trofeos, eh, competir contra compañeros nuestros, y demás, bueno, aquí nos faltaba una pequeña actualización, que se está descargando ahora mismo, vamos a esperar unos segundos, a ver si se descarga, vamos a darle por aquí, como veis, Ahora mismo, bueno, pues como sabéis el Racing es uno de los juegos que mejores gráficos tienen, sobre todo en juegos de carrera de coches y bueno, pues para que nos sirva de un poco de prueba para que veáis como rinde. Gracias. Estos son los efectos de luz y pues en ningún momento se notan tirones, efectos de lag y demás. Bueno, y tras repasar lo que son las especificaciones gráficas y de potencia del G2 llegamos al final de este pequeño videoanálisis del teléfono. Como veis es un buen terminal, funciona muy bien, el acabado también es bastante bueno, nos ha gustado también mucho lo que sería la suavidad del cristal del recubrimiento, muy similar a la del Nexus 4 o el Optimus G. Se parece bastante, es de los, es bastante especial, le puede tocar muchos, muchos teléfonos como estamos acostumbrados. La verdad es que en el caso de los últimos DLG se nota como, tenemos una suavidad mayor en la parte del dispositivo. El detalle de tener atrás los botones pueden gustar a más personas o menos personas, pero la verdad es que la comodidad, bueno, pues es buena. Los materiales son también interesantes, en este caso plástico, pero luego lleva este cerco metálico a todo alrededor, como ya tenía el Optimus G. Es manejable, aunque es una pantalla de 5 con 2 pulgadas, se alcanza bastante bien, porque está muy ajustado, como veis tenemos muy poquita zona de diferencia entre lo que es el marco de la pantalla y la parte superior, y en la parte inferior pues también. Entonces hacen que, bueno, pues que sea bastante sencillo su manejo. Y nada, solo deciros que, esperemos que os haya gustado, que os haya ayudado un poquito a decidiros si os gusta este G2, y por nuestra parte pues lo que ya os hemos dicho. Es un terminal que le damos una muy buena puntuación y que, pues la verdad, sería muy a tener en cuenta a la hora de formar parte de nuestro arsenal privado. Muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo.